Hola, aquí estamos con Maravilla Rojo, exsecretaria general de Empleo. ¿Qué tal? Pues muy bien, muy feliz en este contexto de ciudades creativas y de personas con ánimo de construir positivamente. Muy bien, me alegro mucho. La primera pregunta que quería hacerte es, en este entorno que tenemos ahora mismo de crisis económica, ¿es una oportunidad para el desarrollo de las ciudades creativas? ¿Es una buena idea desarrollar este ámbito? Mira, todos los periodos de transición son épocas de inseguridades y son épocas difíciles y duras para muchas personas, pero son a la vez épocas de generación de oportunidades porque las épocas de cambio son fuentes de creatividad. Y por eso, encontrar nuevas soluciones, nuevos productos, nuevos servicios, qué es lo que significa, en definitiva, aplicar la creatividad, es tan interesante. ¿Supone también, para conseguir una ciudad creativa, que haya cambios en todos los sectores a nivel de...? Mira, cuando hablamos de una ciudad creativa podemos poner muchos ejemplos. En la ciudad de Medellín han convertido un teleférico, que era un sistema de transporte muy minoritario, en un sistema de transporte intermodal para que zonas y suburbios de la ciudad se conectaran y pudieran tener identidad e integración. En la ciudad de Lima han hecho de algo tan sencillo como unas escaleras un ámbito de identidad de personas que vivían en montañas de arena y han convertido más de 3.000 escaleras solidarias en espacios para que la gente sepa dónde viva y cómo se relaciona. En Barcelona y en muchas ciudades la bicicleta ya no es un instrumento individual de alguien que tiene ánimo deportivo, sino que es un instrumento de servicio público de transporte intermodal. Y podemos ir comprobando cómo este concepto de creatividad nos ha llevado, por ejemplo, a cambiar equipamientos y entornos. En un espacio donde había un antiguo almacén de residuos casi de materiales en una fábrica de máquinas de escribir como la Hispano Libeti, que muchas personas conocen, hoy está una agencia de desarrollo local como Barcelona Activa en la ciudad de Barcelona. Y no solo ha multiplicado los puestos de trabajo que existen en ese espacio, en esos metros, sino que además ha sido capaz de estimular, de promover entornos de creación de empresas, de adaptación de cultura digital, de identificación de nuevas oportunidades de empleo. Creo que en la medida en que fuéramos haciendo un recorrido por qué tipo de servicios, qué tipo de aplicaciones, cómo convertimos espacios y los transformamos, cómo una antigua fábrica puede ser un lugar de creatividad, veremos que eso es lo que se transforma. Si la pregunta es qué sectores se transforman, todos los sectores se transforman, pero sobre todo los sectores maduros de la economía necesitan transformarse, porque no es lo mismo trabajar en la industria del automóvil construyendo un coche clásico o con la mecánica como base que construir un coche eléctrico. Y no es lo mismo trabajar en el sector del turismo en el sentido del sol y playa que trabajar en el turismo vinculándose a desarrollar servicios digitales para adquirir billetes de forma rápida y barata o para dar un servicio nuevo como es el turismo rural. Y así yo creo que podríamos ir viendo como un signo importante de nuestra época es la transformación de los sectores que llamamos maduros. Para los políticos o alcaldes de las ciudades que quieran transformar sus ciudades y hacerlas más creativas, ¿qué claves o qué consejos se les podría dar? Bueno, una ciudad creativa es una ciudad receptiva, abierta, especialmente, que busca tener buenas conexiones, que valora el talento. Hay una relación entre talento, identidad, conexiones, que hace que una ciudad sea más creativa. Porque en la medida en que una ciudad es abierta, sabe de la interculturalidad que representa el mundo global y sabe que una cadena de valor hoy no se basa tanto en grandes espacios y en materiales, sino en la capacidad de vincular la inteligencia, pues tiene también más receptividad para atraer esa nueva manera de trabajar que es lo que genera hoy riqueza. Crear ciudades creativas también supone inventar o coger especialistas en otras áreas y crear nuevos puestos de trabajo, ¿no? Bueno, creación no solamente es cultura o sector cultural. Se puede crear porque hayan personas emprendedoras capaces de traducir elementos físicos o matemáticos en una actividad empresarial que permita conducir en mejores condiciones y sin dormirse por un control remoto vía satélite. Se puede ser creativo porque utilices una banderola, que es un material reciclado, para hacer unos bolsos y aplicarle el diseño. Se puede ser creativo porque utilizas energía sostenible en un espacio o en un edificio. La creatividad es sobre todo esta posibilidad de aplicar en entornos, en espacios, en productos, esta capacidad de renovarnos, de buscar nuevos enfoques. O sea, cómo la misma ciudad puede encontrar nuevos enfoques para conectarse, para trasladarse, para producir, para convivir o para generar esta capacidad de ocio y de cultura que tanto necesitamos. Muy bien, pues muchas gracias. Muy interesante. Gracias. 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 Gracias.